¿Qué ha habido de las entidades del Distrito en acciones afirmativas? Han habido muchos avances frente a todas las entidades del Distrito en acciones afirmativas. Un total de 73 que se representan en temas específicos, materializados, ejemplos como el etnobús, todas las actividades, las capacitaciones, la formación. ¿Qué ha habido de las entidades del Distrito en acciones afirmativas? El mayor reto que tenemos como Administración Distrital desde la Secretaría de Gobierno es la territorialización de todas esas acciones, planes y programas que construimos para beneficio de la comunidad. Lo más valioso para nosotros es tener la oportunidad de seguir concertando y hemos tenido esa oportunidad de seguir concertando. Si bien es cierto, han habido momentos difíciles que no podemos ocultarlos, pero estar aquí hoy es la muestra de que nosotros desde la comunidad tenemos la mejor disposición y la voluntad para poder seguir avanzando. Alcaldía de Bogotá